¡Hala! Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de El mejor castillo y Santi regalando carbón Igual que el que le va a llegar este año con los reyes magos, chaval Vamos a ver Igualito Oye, tenemos muchísimos aldeanos, Santi Por cierto, esta parte no la han visto todavía bien Creo que la vieron de noche, ya más o menos ahí vamos Ya saben cuál es la idea, construir dos caminos Mira, están teniendo amor Hacia la casa Sí, bueno, va a haber, es que va a haber mucho más aldeanos todavía Chicos, es que es increíble estos, no paran, no paran Mira, mira Pero vamos a ver que ya ni tenemos camas A ver, este lechero novato, atento Mira, 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 mira Esto, esto está bien, ¿eh? Vamos por madera, ¿tienes madera? Sí ¿Suficiente? A ver Yo creo que hoy, hoy me voy a dedicar Vaya Tengo 44 No, 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 queremos muchos más Pero bueno Antes que nada A ver, creo que ya puedes dormir Pero vamos a ver ¿Dónde vamos a dormir, Bobo? Pues nada, despierta alguien, con la pena Solo puedes dormir por la noche, me aparece además Pasa Ya está Nada, voy por madera Voy por madera porque Es que es increíble No puedo creer que no tenga un hacha Vamos a ver ¿Por qué? ¿En dónde perdí tanto? Vamos por madera Por maderito Vale, otra hacha Listo Ah, estuvimos explorando un poco Por eso traigo Carbón, ¿vale? Voy a poner piedra Santi, por favor, déjame esta piedra aquí Voy a poner piedra a cocinar Es que te conozco Y de repente ya no hay Y cuando me doy cuenta Ya tienes otros caminos hechos con mi piedra Muy bien Eso acostumbras a hacer Vamos al puerto Por madera Ok, ponemos esto por aquí Y por en el puerto Y vi que aquí Tienes un cofre de carbón Que no tiene carbón Vaya Qué novedad No, es que sí tenía Pero quité todo para gasto Ya, a ver, entonces El puerto No es ese Es el siguiente Es el otro Pero el puerto ¿Para qué? Para ir por madera Ya no tenemos madera aquí Quitaste todos los árboles Este estorba un poco Quizá podríamos quitarlo Sí Los chiquitos Ahorita los quito más Ah Ok, o sea En lo que va del camino Está bien Los brotes Pero yo de este lado Había plantado más Y ya no hay nada Pero bueno Está bien A ver cuánto ¿Por qué tengo tanta porquería De verdad? Hola Ya bote ¿Por qué no hay bote? A ver ¿Por qué no hay bote? No sé ya Vaya y esto Yo voy a ir allá ¿No quieres venir acá? Es igual Dale, dale, dale Lo que queremos es madera No A ver Muy bien De cualquier tipo Nos sirve para palos Sí, sí, sí Estos árboles sí están gigantescos No sé por qué a veces el roble sale así Y a veces sale súper pequeñito Pero a ver Mil veces Es mejor que salga así Grandísimo Y con muchos Es que ¿sabes qué? Es como si Yo me di cuenta Que si lo pongo en una esquina Crece así Pero así normal Por ejemplo En esto sí crece así ¿En una esquina? Sí, si lo pongo Digamos Mira Mira mi ponte Si lo pongo aquí Ah, ok 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 Entendido Así me dio Pero vamos a ver Si están enormes Es muy difícil de tomar Dios Pero vamos a ver ¡No! Ay, casi me caí Vete pro Ok Vale A ver Lo que quiero hacer es Ganar un poquito de esmeralda Y A los otros aldeanos Traearles esmeralda Por fin Mis 30 niveles ¡Vamos! Es más rápido que la velocidad de la luz Pues mira Con eso se van a mantener Esas hojitas Ahí van a Si te salen manzanas Llévatelas Porque Creo que No tardamos en ir A matar al dragón Santi Vale Para lo que vamos a necesitar Pociones De caída lenta Me gustaría Terminar Nuestra casa Antes de que Vayamos a matar al dragón Ah, falta Falta muchísimo Falta el guarden Falta el dragón Falta el El Wither No, o sea Y la casa ¿Con una stack te basta? Supongo No sé cuántos palos salgan de ahí Pero Sí, sí, sí Creo que bastantes Creo que te da dos stacks 64 de trono A esta arbolilla Vale Si te encuentras un bote por ahí Este Lo agarras y lo llevas al Al El bote por ahí Es este que está acá, ¿no? Ahí voy Vaya Vamos En camino Mierite Ok Entonces Cerrar doors Vamos a tradearle a este chico Creo que Es por lo que venimos por madera Y vamos echándole un vistazo a los demás Y asignarles Más profesiones No sé cuál nos haga falta Pero ahorita lo revisamos Eso Creo que es Es un buen Es una buena tarea Para este capítulo Realmente nos hacen falta Bastantes profesiones Es que es lo que quiero ver Ay, esto me estorba un poco Eres tontísimo Eres tontísimo Pues que es lo que veo de todo O sea, no sé ni qué Estoy de repente talando Y de repente Y de repente ¿Qué? Dios Mira, es que hice esto No, 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 no Mira, hice esto Ya, ya Ok Mira, mira, mira Mira El chiquitín Va a brincar, va a brincar Mira, membrana Voy a poner las manzanas aquí Tenemos muchas manzanas No sé por qué Me estaba preocupando por eso Membrana por aquí Luego el cobre Pues ya no es tan importante Ok, ¿sabes qué? Primero que nada Me voy a hacer Cofres ¿Cuántos cofres me puedo hacer con esto? Tres, nada más Vaya ¡Hala! Once Tres stacks me dio ¿De palos? Cuatro stacks Mira Mira Mira, no, de madera Mira Espera, espera ¿Qué? 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 Vamos a ver Ya ni me cabe Bien, entonces lo que podemos hacer A ver Todo lo que tenga que ver con árboles Pedetero Pedetero Pero vamos a ver ¿Qué hay junta o qué? Con árboles ahí está bien Ok ¿Dónde quedó el granito? Mira No ¿Qué? Le enseñó una rosa a un aldeano ¿Quién? Un golem ¿Y qué? Raro, ¿eh? ¿Le enseñó una rosa a un aldeano? Un golem Pero porque es raro No entiendo No sé Todavía viste Ok Oye, va a ser difícil encontrar al aldeano, ¿eh? Ah, bueno, mira Vamos a ver Creo que sí lo podemos usar Oye Mira Mira este, mira este Y cuando Conforme le vayas comprando Este te va a dar Te va a dar Este armadura encantada Y todo eso Sí, sí, sí Pero Es que está ocupado Ok ¿Dónde está el flechero? Flechero, aquí está Mira Este quiere palos Pero Es que también Son, son bastantes Me parece Pero vamos a ver A ver Oye, ¿te llevaste mi emeralda? Nada más me dio pues Ok, a ver Vamos a ver Esto por aquí Uf, es que también Es que sí está pidiendo demasiada, ¿eh? Sí Venga Bueno, pero mira Con ese sube Según yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven Bueno, mira Nos da un arco con dos esmeraldas No está mal, ¿eh? No está mal Bueno, a ver ¿Cuánto? No, aquí ya no sube mucho Mira Pero yo ya tengo que traer todo, ¿no? Lo que traigo de palo Porque No se pasa nada Chavales, que de verdad No, no, no Pero A ver Pues puedes guardar la madera y No te vayas No te vayas Acuérdate que nos hacen falta Pero mira, estos no tienen ni siquiera tarea asignada Vamos a ver ¿Por qué no hay antorchas aquí? ¿Por qué no tengo antorchas? Dios mío Ok Esta parte está muy oscura Pero creo que sé por qué Algún chistosito utiliza agua Vale, a ver ¿Qué voy a hacer con las piedras? Bueno Ya veremos después Casi 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 están por Una más Una más ¿Y más? ¿La seco la seco? Tienes Ah, sacalas si quieres un poquito de No es mucha Dámelas ¿Aquí no me diste? No ¿Ya me las diste? Ya A ver, entonces tenemos El de los mapas ¿Vale? ¿El otro qué es? ¿Este qué es? Es un albañil Bien Mira, mira, mira Este es el albañil Le podemos dar piedra Ni nos da esmeralda Le voy a dar otros ¿Cuántos? Ahí está Y esto lo va a hacer evolucionar Está evolucionando ya Vaya Hay que esperar a que despierte Ok, está este tipo aquí Papa Y Es que este también ya debimos de haberle Mejorado, ¿eh? Pero bueno, está bien Ahora Desde tu punto de vista ¿Qué haría falta? Si ya tenemos A ver ¿Cuántas profesiones tenemos asignadas? Una Porque hay tres mesas aquí Voy a quitar ¿Este qué es? Flechero, ¿no? Ok Entonces lo que voy a quitar de aquí Es este ¿Vale? Pero vamos a ver Ya Ok Tenemos ahí Herrero novato ¿Este es el de herrería? Sí, ¿verdad? No Alto horno Dice Y ¿Este tipo qué es? Escudero Es que La verdad Estoy perdidísimo Porque no sé Tengo un montón, ¿eh? A ver Una Dos mesas ¿Y mi gato? ¿Dónde dejé mi gato otra vez? No Sí, no sé Una Dos mesas Tres mesas aquí Y está el pescador también Cuatro ¿Cómo vos? Cuatro mesas Cinco mesas Y luego la composta Son seis, ¿no? ¿Qué nos haría falta? No, es que necesitamos una lista Primero sacar una lista Y ver qué Había una El cortapiedras, Santi No vamos a A construir allá Primero ¿Sabes dónde está el cortapiedras? Está en la casa de la derecha Aquí está el gato Pues que de verdad Es mucho gasto Para lo que Nos alcanza de hacer, ¿eh? A ver Yo lo que haría aquí es A partir de la fuente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Es que son muchos Según yo Bueno, está bien Vamos a tratar de hacerlo simétrico A partir de la fuente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Uno Dos Tres Cuatro Y hacia acá Uno Uno Dos Uno Dos Nada más Hasta ahí Tres 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 por cierto tengo que recuperar este pico que ya casi muere pero ya no tengo diamante voy a ir a explorar un capítulo o más bien lo voy a hacer sin grabar voy por diamante y ahorita al rato tiene 64 bloques no creo que es que soy santi haciendo otra rampa en creativo yo lo único que he hecho es sacar caminos nada chaval bueno no me va a alcanzar 1,2,3,4,5,6,7 no, 8 perdón 1,2,3,4,5,6,7,8 tú construyes mientras la casa y yo mientras el cuello tú mi chiquitito no hola te tienes la suerte de daño eh chaval yo yo morí así pero en 30 niveles diam tepeame por favor pero que feo quedó esto aquí espera, espera mejor no me tepees espera porque porque esto está aquí y así lo está sosteniendo pero que va a estar sosteniendo pero que lo está sosteniendo ¿qué es bobo? no es la simulación hey deja ahí pero se ve horrible ¿qué es bobo? podemos hacerlo en las esquinas no aquí en medio como un lo que quieras es que ni siquiera le diste como pues ¿qué es eso? o sea no le diste simetría por lo menos mira ahí está choquísimo ¿ya? es que ve esto no entiendo de verdad a veces no entiendo a ver subo así uno uno dos tres ¿qué? ah pues mira ¿qué es? mmm ¿qué es eso? ¿bobo? mira, mira, mira ¿qué es lo que está subiendo? como una ¿dónde te quedó para abajo? vaya hermoso está quedando este jueguito muchos enemigos aquí tres flechas cuatro flechas se llevó este zombie pero vamos a ver que tiene este zombie se regeneran en el agua de pa santi estoy apretando el 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 rabo di ojito ¿qué demonios es esto? ¿qué hiciste ahí? esto es increíble ¿a dónde llega? ¿a dónde llega? no es que tú no ahorita yo lo soluciono ¿qué es esto? ahí pon un bloque entonces hay un me sobranoso con bloques tremenda porquería construiste aquí de santi ni 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 dios de verdad todo muy así no llévame de aquí no puedo a ver a ver ¿qué es con la llena? mejor no pusiste la barra ¿cómo estás? este ¿cómo? no me voy a mover vaya descubrir todo lo que hay debajo de esto es que es terrible no es simétrico no 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 importa es chulísimo y aparte ya me acabé mis mis adelante y aparte ya me acabé ¿qué pasa? aparte ya me acabé mis este no sé qué estaba diciendo la verdad te perdiste ahí está listo me acabé los bloques no he hecho absolutamente nada es increíble ¿qué tal va el vecindario haber pasado como si fuera un día pues la verdad no sé sigo pensando que los colores no le hemos atinado yo creo que ya le atinamos muy bien bueno pues nada que se me acabó la piedra ¿se te acabó la piedra? ve a la mina y ahí te acuerdas que dejé un buen no la piedra de cocinada es terrible chaval es terrible toma mismo vecindario más lindo chaval por cierto le puse estas plantitas y estas florecitas a todo muy bien aquí puedes ya pasar tranquilamente y quitamos esto 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 ok y ok por lo menos ya terminé un poco de las casas flechero a ver vamos a pedirle un arco vamos a pedirle otro arco el flechero y nada más mira esmeralda y grava me da pedernal 10 de pedernal atentos no es mucho pero no es poco a ver chaval todo lo que me hace falta y claro algún tipo de barandal para este lado barandilla barandal como lo conoces tú barandal claro barandal ok o es que no sé si vayas no sé cómo se van a ver cómo cómo llama un vaquero a su hija qué cómo llama un vaquero a su hija a su hija creo que ya sé pero es terrible ¿cómo? he escuchado chistes chistes malos chistes malos y chistes peores oye cómo se vería la piedra lisa y está estorbando aquí el cortador está acabando el capítulo de Santi y la verdad es que no hemos logrado mucho chaval chaval vale creo que ahí ya espera espera es que precisamente es lo que quería ver yo creo que se va a ver bien y luego si ponemos unos ¿cómo se llama? unos pilares sí pero doble ¿no? o sea así como lo estabas haciendo pero doble ¿doble? ajá así aquí 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 en ese caso ya no nos hacía un saludo ahí así bueno ya no me faltaría para los animales ¿no? no ya no ¿cómo es? no se ve tan mal bien ok vamos progresando sumando sí sí pero es que este capítulo no lo sé habría querido hacer muchas cosas más que no se pueden hacer necesito poner a cocinar más piedra todavía ok y cofres ¿cómo vamos? ¡ay no! mira mira no es que sí ¡oh! sé que poner barones pues quítala entonces oye por cierto ¿seguimos teniendo de esta piedra? casi no tenemos no tenemos ya de esa piedra ¿verdad? chaval es que esto hemos desperdiciado bastante había armadura y había uno de armas si no me equivoco que es miren le diré si no está no este es el de los hongos aquí ok ponemos dos arcos más y creo que así las copas más buenas ahí está vale picamos otro poquito no de hecho ya se nos acabó el poquito quieres ir allá a la a la fuente ¿no? vamos a dar comienzo ahí ¿en dónde toman estos tipos o juntas Santi? ¿dónde? ¿aquí? es lo que veo ¿verdad? todos aquí ah porque está la campana claro ah pues sí vente ahí hay otra campana deberías de ponerles deberías de ponerles un lugar ahí para que un lugar mejor para que se reúna te puedo poner una bueno ya veré yo ¿no? siguiente capítulo seguimos construyendo el camino a nuestro esto ¿qué? estos bloques bueno está bien seguimos construyendo así que nada un saludo bórtense bien y adiós ah pero espérate miniatura ven ¿de verdad? ¿de verdad? ahí así adiós